Feliz de estar aquí y de mostrarles talento latino Hola, yo soy Susana Madrid y soy la fundadora y diseñadora de la marca de zapatos Susana Madrid Siempre he sentido como fascinación por la moda porque creo que ese es el lenguaje que nos une a todos y habla por sí mismo Creo que la ropa, los accesorios, la moda es la manera de comunicarnos Quiero hacer unos zapatos que sean versátiles, que me acompañen al estilo de vida desde por la mañana hasta por la noche Y que de verdad sean este tipo que yo me pueda sentir muy bien, sea con jeans y una camiseta o un vestido o más elegante Y que vayan más allá como de las tendencias o sino que sea una pieza que de verdad las mujeres o los hombres Porque también tengo hombres que se los ponen, que se sientan empoderados y que sea una pieza muy especial que perdure en el tiempo Creo que va de la mano eso que hablamos de las emociones que son más como sensibles y están más conectados con ese lado de sí mismos Como que saben que ok, quiero brillar de esta manera, quiero emitir estas sensaciones o tener esta actitud hoy Y sobre todo que no les da susto ser ellos mismos o que quieren reenforzar ese lado O sea, como que también sea un accesorio que te haga sentir más segura o que también diga ok, me voy a poner estos zapatos porque estoy un poco insegura Pero me va a dar ese input para sentirme mejor La marca nació también por una colección que hice cuando estaba estudiando Que en realidad se convirtió en mi como molde icónico Que es este, que es el iris flat Que es como una punta medio cuadrada Que la hice cuando, antes del furor de la punta cuadrada Pero mira, es ligeramente cuadrada O sea, no es así tan tosca Y siento que esto es más timeless Como que va a durar mucho más en el tiempo Y de hecho ya, desde que la creamos La moda da muchos ciclos Pero este zapato yo me lo pongo siempre con todo O sea, y es un flat, que es súper cómodo Y lo interesa, pues lo... Estas aperturas estilizan mucho la pierna O sea, este molde que creamos Está en este modelo que es el iris tux Pero también está con uno en terciopelo Y un bordado que diseñé Está en otros colores Entonces este es como yo diría como el flat Icónico Y en términos como de botas Yo creo que es esta, la traviata Booty que es... Sí, es llamativa Tiene personalidad También hay en negro Porque eso es otra cosa de la marca Que siempre he dicho Que los básicos No tienen por qué ser aburridos De todos mis modelos Diría que del 99% siempre hay una versión en negro Ahora que hablamos también como de icónico Es este león Que yo creé inspirada en mis caminatas por Milán Entonces me inspiró a crear Y después entendí que el león Significa fuerza, empoderamiento Perseverancia Entonces dije, increíble Es como un amuleto Que te pones en tu zapato Y te lleva Entonces creamos este molde Que es de la marca Y luego tenemos en flats Y también en botas Que estas me encantan Porque son comodísimas Y estas también son hombre-mujer Y tienen la punta también más cuadrada Estoy trabajando en un proyecto especial Que van como alrededor de eso De la maternidad Y la verdad estoy enfocada En lo que hablábamos Como esas piezas más icónicas Como reinventarlas Y proponerlas al cliente De una manera como más fresca De un tipo de colores O materiales Tenemos nuestro website Que tiene el e-commerce Activo para envíos a todo el mundo Que es susanamadrid.com Y también nos encuentran en Instagram Como susanamadrid Y rayita abajo sm Y en Facebook también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!